Nos encontramos en las instalaciones del Club Los Indios, un club importante perteneciente a nuestra ciudad, con la presencia de Walter Petreca, secretario de Coordinación, y Juan Pontelli, presidente de dicha institución. Una valoración con respecto a lo que es el acompañamiento del municipio a las diferentes disciplinas en esta oportunidad particular en básquet. Bueno, sí, muchísimas gracias por estar siempre presentes en momentos tan importantes que el club vive día a día en diferentes competencias y, bueno, siempre teniendo el apoyo de la municipalidad, es muy importante para seguir afrontando todas las actividades que el club desarrolla. Bien, un club que va en constante crecimiento, bueno, los proyectos un poco de la institución hacia adelante. Sí, somos un club de barrio que estamos en una buena posición geográfica de la ciudad, tratamos de darle un impulso desde hace un tiempo pensando en un proyecto de generar diferentes actividades en el club, no solamente básquet, donde tengamos la posibilidad de que el barrio y la sociedad pueda aprovechar de estas instalaciones que, repito, en un lugar importante de la ciudad, con muchos metros cuadrados, con muchas cosas para desarrollar, pero, bueno, hay que ir buscándole la forma a través de nuevas actividades que podamos incorporar al club. Bueno, secretario, la importancia de estar acompañando en esta oportunidad a una institución que alberga tanta cantidad de menores, de chicos, más allá del crecimiento en sí de la disciplina. Sí, obviamente para nosotros es una alegría acompañar al club, acá a Juan, en todo lo que es el trabajo que vienen haciendo ellos, un trabajo que, como lo hablábamos recién, está proyectado en el mediano y largo plazo y que viene siendo una base más que sólida, con un crecimiento de las categorías inferiores, los chicos que están empezando en la disciplina, y es lo que le va a dar la fortaleza seguramente en el mediano plazo. Así que, contentos viendo cómo el deporte se desarrolla en toda la ciudad. Nuestra idea como gobierno siempre acompañar, a veces con un apoyo económico, a veces con un apoyo desde otro lado, bueno, con clínicas, con la posibilidad de gestionar clínicas, o bueno, todo lo que tiene que ver también con logística o con prensa, publicitar algunas actividades. Así que, siempre nuestra idea es estar al lado y dentro de lo posible, tratar de dar una mano e impulsar el trabajo que hacen ellos. La verdad que Junín, bueno, ejemplo de eso es el Club Justamente de los Indios, cuenta con instituciones muy sanas, instituciones con dirigentes que tienen muchas ganas de trabajar, de poner ese apoyo que también se entiende que es un apoyo hacia la comunidad, lo que lleva en su vocación. Así que, contentos de que todos juntos podamos trabajar para el crecimiento del deporte en la ciudad.